de manera que la muerte es el que reina en este mundo porque la verdad es que no todos viven pero si todos vamos a morir todos estamos bajo su yugo voy a mencionar sin cuestionar las situaciones a las que se enfrenta la familia que llora y padece con su ser querido pero que ve que éste no se decide a partir cuando pasan las horas que se prolongan en patigosas horas de angustia e incertidumbre y el cansancio y la ansiedad empiezan a agotar nuestra paciencia se dice que el ser querido no se quiere ir que está aferrado a la vida que algo o alguien lo ata a esta tierra y que hay que hacer algo que sea distinto a la eutanasia pero que hay que hacer algo se pide que se busque en casa en la cama en las pertenencias del enfermo algo alguna cosa por la que pueda estar preocupado y que no lo deja descansar asuntos que no ha logrado concluir a cuántos les ha tocado hacerle las vueltas que pagaron por hacer como pagarles la boleta de la prendería reclamar en la lavandería saldar la deuda de un hermano o de un amigo darle asistencia económica al hijo o a la hija que va a dejar en orfandad y una vez hecho esto el enfermo se va descansando en paz si está muy pegado hasta así enfermo terminal y todo lo bajan de la cama y lo hacen tocar tierra como dicen ellos casi que desnudo sin nada para que se desprenda de lugares y cosas y sólo así después de esto se decide a partir es entonces la muerte el ser que domina la oscuridad la ausencia de vida el vacío pues queda entonces la pregunta es de cuál es su aspecto cuál es su forma será un mito será un ángel será un dios el dios si así como existe el dios de la vida el creador existe también el dios de la muerte o es sólo un ángel destinado a dar fin a este proceso que llamamos vida para ponernos luego en sus manos y continuar este camino espiritual al que nos estamos refiriendo